¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en la ciudad de Matamoros nuevamente y vamos a participar en una carrera que organiza la televisora de Vallevisión, así es que aquí andamos en el Parque Olímpico en este momento apenas está llegando la gente para empezar lo que es la carrera, el calentamiento así es que acompáñenme en esta carrera amigos y por aquí vamos a andar un ratito oye, chino, y ahorita en iced y cerebral y en esa carrera 1 un defecto y stream y ahora el País 8 en discovered su en una carrera 3, 2, 1, descanso Vamos por las últimas dos Últimas dos de este 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Gacela! ¡Vamos, Gacela! ¡Venga, Gacela! ¡Ánimo! ¡Venga, Gacela! ¡Venga, Gacela! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!